Demet Ozdemir, que se hizo famosa tanto por su vida privada como por sus publicaciones, habló de sí misma. Demet Ozdemir, que puso fin en mayo a su matrimonio de 8 meses con el cantante y actor Oguzankos, es un nombre que frecuentemente sale a la luz en su vida privada. El actor, que compró una casa en Grecia, dijo que trabaja a un ritmo muy intenso, y también dio información interesante sobre sí mismo. No hablo con nadie durante dos horas después de despertarme. Respondiendo a las acusaciones de que no hablo con nadie durante dos horas después de despertarse y que estaba enojado, Ozdemir dijo. Me despertaba nervioso. Yo era así, ahora ya no, me despertaba nervioso, pero cuando mi vida mejoró un poco, sobre todo económicamente, me sentí un poco aliviado. Crecí con ansiedad por el futuro, la gente puede preocuparse.